y ya nos encontramos en este segmento que tanto nos encanta a nosotras las mujeres emprendedoras huancainas, yo sé que tal vez se viene algún evento, tienen algo especial por ahí y siempre quieren alguna decoración especial, por eso hoy nos encontramos con Lisbeth y es una emprendedora huancaina que justo nos va a comentar de este tema, Lisbeth bienvenida entre gente huancaina Buenas tardes Elenca, gracias por este lindo espacio, me siento feliz de estar aquí De nada Lisbeth, nosotras encantadas de tenerte, Lisbeth coméntame de qué se trata tu emprendimiento Bueno, mi emprendimiento se llama Panda Rosa, nosotros realizamos decoraciones, detalles personalizados así como también algunos shows infantiles o como otras animaciones, todo un poco ahí De todo un poco, el combo completo tiene Lisbeth Y Lisbeth coméntame cómo así te animaste a emprender a decir quiero ser dueña de mi propio negocio Bueno, yo hace muchos años atrás inicié con esta hermosa idea de poder llevar a través de lo que hago esa felicidad a las personas, entonces decidí emprender con este lindo negocio porque era algo que me apasionaba y quería realizarlo, entonces no esperé nada dije, no bueno, voy a empezarlo sin miedo Sin miedo, con tona, pero ahí voy Entonces, eso que te apasiona lo hiciste, ¿empiecen con algo que les apasiona tal vez? Sí, yo creo que uno tiene que seguir o hacer algo que le apasiona, ¿no? Como dice, uno no trabaja, o sea, no es trabajo si hace lo que le apasiona, ¿no? Entonces, yo creo que por ello va Claro, si es algo que te apasiona ya lo haces con mucho amor, dedicación, entonces el negocio va para arriba nada más, ah, un buen consejo, un buen tip ¿Y alguna vez has tenido caídas, altas, bajas? Porque yo sé que no todo es color de rosas también cuando empiezas a emprender Sí, yo creo que como todo emprendimiento, nada es fácil, ¿no? Creo que siempre hay trabas, siempre ahí puede haber algunos desánimos pero he mantenido esa perseverancia, esa pasión por lo que hago y de no rendirme decir que no, esto se recién era el comienzo y tengo que seguir adelante esforzándome porque créeme que no es fácil hacer las decoraciones, los montajes, poder idear, imaginar para una persona pues, ¿no? Yo siempre, como digo, se trata de cumplir el sueño de otra persona, entonces ahí Entonces hay que ser perseverante, ¿cierto, Lisbeth? Hay que ser perseverante, es conseguir nuestros sueños y si es nuestro emprendimiento, nuestro negocio pero a algunos le dicen nuestro bebé, ¿no? Porque lo tienes que cuidar, tienes que darle muchas cosas entonces hay que cuidar mucho de eso y seguir adelante, nada más no hay que rendirnos como dice Lisbeth Lisbeth, te voy a poner un reto, yo quiero que nos digas una frase con la que convences a tu cliente que tu producto o emprendimiento es muy bueno Bueno, primero yo voy creo que con el eslogan que tengo, ¿no? Mi eslogan dice, tu sueño es mi desvelo, tu sonrisa mi alegría En eso trato de vender la emoción para que mi cliente pueda sentirse que lo que va a contratar conmigo sí va a ser eficiente, bueno, también le ofrezco esa calidad Ah, mira, entonces ella dice su eslogan, desde su eslogan ya ahí se esmeró para su frase al cliente también calidad y eficiencia, que das algo más de lo que el cliente te pide pues siempre es bueno, así como en la comida dicen, ya pita, tú ya hay eficiencia en tu emprendimiento, ¿cierto? ¿Dónde te podemos ubicar? Tal vez se vienen fechas también importantes ¿Dónde pueden contactarte? Sí, este, bueno, mi tienda física se encuentra en Chilca, en la calle Real 994 estoy en las redes sociales también como Panda Rosa en Facebook, organizador de eventos en Instagram, Panda Rosa y Ben Planner, así como también en TikTok, ¿no? por ahí pueden ver algunas decoraciones y bueno, como ya se acerca el Día de la Madre, bueno, de parte aquí del programa todas las personas que se acerquen y que vengan pues de parte del programa vamos a darles un descuento en los detalles porque realizamos los detalles personalizados por el Día de la Madre así que pueden venir y con mucho gusto los vamos a atender así como también las decoraciones Muy bien, ya tengo el descuento para el detallito para mi mamá, tal vez ahí Muchísimas gracias Lisbeth por esta entrevista espero que les haya servido mucho estos tips que hemos tenido ahí, ya ves calidad, eficiencia, yo creo que ahí el cliente se convence para que vaya a tu emprendimiento o haga uso de tu producto Ahora sí, continuamos con nuestra segunda emprendedora Y ahora sí, estamos con nuestra segunda emprendedora, Wankaína ella nos trae un poco de textil, así que las que les encanta la ropa y están interesadas, quédense en esta entrevista Jackie, bienvenida a Entre Gente de Wankaína Hola Lenka, buenas tardes, gracias por la invitación a tu programa y bueno, me siento muy feliz Nada, Jackie, sí, aquí estamos para apoyar a las emprendedoras Wankaínas Coméntanos un poco sobre tu emprendimiento, qué es lo que nos ofreces Bueno, mira, acá te ofrezco, hay poleras, yogur, hay de todo, precio por mayor y menor Ah, por mayor y menor Sí, claro Lenka, entonces el que quiera emprender, vengan acá nosotros te vamos a apoyar con un cuarto, con lo que tú puedas, ¿no? para poder emprender Nuestra empresa que es Sumac Steel apoyamos a la emprendedora Wankaína para poder crecer así y no quedarnos allá abajo Ah, entonces un súper tip que nos da es que pueden emprender desde tres desde tres prenditas pueden emprender contigo y así nos apoyamos entre mujeres, entre emprendedoras Wankaínas ¿Cómo así tú empezaste? Ya que alguna estás diciendo empieza, ¿cómo empezaste tú? Bueno Lenka, te cuento pues que yo vine desde Lima la verdad todavía no conozco acá Wankaño, pero poco a poco estoy ahí conociendo, ¿no? Dejé todo en Lima te cuento que nosotros llevamos más de 15 años acá en el tema de costura con mi esposo y me vine pues de un momento a otro, como a todos nos afectó la pandemia entonces me vine desde Lima dejando a mis padres, a mi familia entonces me vine acá a Wankaño y acá en Wankaño yo estoy súper sola, pues no tengo familia y emprendimos así con mi esposo poco a poco, ¿no? Empecé desde cero acá en Wankaño, me atreví a emprender y entonces pues acá me tienes, acá en Wankaño, poco a poco ahí emprendiendo y ¿qué más pues, no? Bueno y aquí yo te tengo un reto, ya tú me tienes que decir tres frases que les dices a tus clientes para convencerles que compren tu producto Bueno Lenka, yo les tengo un gran, a la gente huancaína como nosotros, como las chicas que podemos trabajar, nosotros somos garantizado a uno, las poleras son franela reactiva y también podemos trabajar 100% algodón, ¿no? Y la segunda opción es que somos puntuales, chicas Ustedes nos piden un pedido y nosotros ahí estamos, ahí puntual Chicas, no tengan miedo a emprender porque nosotros, las chicas, podemos, ¿no? Ahora que ya no hay nada que es mujer ni hombre, nosotros podemos y somos emprendedoras Wankaños Entonces tenemos esas tres frases que es calidad, puntualidad y el apoyo entre mujeres emprendedoras Como dijo, desde tres te va a ayudar a emprender, muy bien Jackie, apoyándonos entre mujeres Así que todas las chicas ahí que están diciendo, yo puedo ahí comprar tres poleritas y empezar a emprender Claro que sí, aquí puedes empezar a emprender y entre mujeres huancaínas emprendedoras pues estamos para apoyarnos Muchísimas gracias Jackie, pero ¿dónde te pueden ubicar? Yo sé que por ahí dicen, ya, ¿cómo la contacto? ¿Cómo la llamo para emprender de una vez ya mi negocio? Bueno Lenka, descuento que estamos en todas las redes, en TikTok, en Facebook, en Instagram como ZumaStally, entonces ustedes nos pueden contactar ahí o si no al número también al 914-566-350, escríbenos por WhatsApp y nosotros al toque te respondemos Tienes un descuento para las que nos están viendo Claro, un descuentazo chicas Para todas las chicas que están mirando Entre Gente Huancayo, chicas anímense a emprender desde cero ya, ahora mismo Les vas a dar un súper descuentazo Entonces ya nos está diciendo Jackie, ahí tienen sus números de contacto Lo encuentran como ZumaStally Muchísimas gracias Jackie por esta entrevista Espero que muchas se hayan animado a emprender ahí con la historia También esas frases hay que utilizarlas en el negocio, ya saben Y ahora sí, vamos a ver con qué continuamos en el programa